¿De dónde venís? De Capital. ¿Qué partidos viste? No, llegué ayer, la idea era ver Nigeria y hasta la final. ¿Tenés entradas para hoy? Tengo para hoy, para octavo y tenía para cuarto saliendo primero, pero no, falló el cálculo. ¿Y esa ya la devolviste? Y por ahora no, estoy esperando más adelante. Un poco a ver qué mueve la calle. Exactamente, porque por ahí puede ser que juegue España, entonces puede ser que salga un poquito más cara. ¿Cómo viste a la Argentina estos partidos a la distancia? Mal, mal. La verdad, lo que más bronca me da es todo el puterío que hay armado. O sea, sacando a México los que tuvieron de fiesta, pero ganaron dos partidos. Y nosotros, todo el lío que hay con los periodistas, con los jugadores del 86. Cuatro años esperando para que se hable de esas cosas y no de los futbolísticos. Y lo que sí me da un poquito de miedo, el nivel muy bajo que tiene Messi. Eso me asusta mucho. ¿Con expectativas para hoy? Sí, sí, siempre. Pero, o sea, hoy es como el partido con Ecuador en la eliminatoria. O sea, hoy vamos a ganar, hoy ganamos. A disfrutar. Muchas gracias.